al señor gobernador Uñac por hacer esto una prioridad a Alejandra también y a Daniel López y a todos los que están presentes acá y a todos los que están en esta sala la verdad que me siento muy emocionado yo soy un cirujano que busca y cuida una persona a la vez y ver la posibilidad del impacto de tanta gente es realmente una aspiración personal y yo cuido pacientes con cáncer mamario como muchos de los doctores que están acá en esta sala y también he perdido pacientes muchos de ellos a veces muy jóvenes incluso más jóvenes de la edad que se recomienda para revisar las mamografías incluso mujeres que se habían hecho estudios con mamografías que muchas veces mueren todos los años sabemos que el cáncer de mama es curable si lo tomamos a tiempo y especialmente cuando vemos a una mujer joven en sus 30 años que tienen que sufrir la mastectomía quimioterapia, radiaciones y también que pierdan su vida con el cáncer lo único que esperamos es que hubiese sido detectado más temprano entonces tenemos las herramientas para detectar y curar el cáncer pero tenemos que acercar esa brecha de los pacientes que no tienen acceso por distintas razones así que para mí es muy emocionante ser parte de este viaje con este equipo tan talentoso que creo que va a mejorar la salud y va a salvar muchas vidas Bueno, muchas gracias es un honor para mí estar acá Muchas gracias, muchas gracias Muy bien, muchas gracias Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de San Juan doctor Sergio Uñac Muy buenos días a todas las presentes muchas gracias por acompañarnos en una mañana tan significativa para ustedes para el gobierno pero fundamentalmente para el conjunto de la sociedad muchas gracias al vicegobernador muchas gracias al presidente de la corte en vos Roberto a los diputados provinciales acá presentes en vos Juan José a los ministros integrantes de la corte de justicia gracias a la ministra también integrante por acompañarnos muchas gracias al superintendente de la seguridad social doctor Daniel López muchas gracias a los senadores y senadoras nacionales acá presentes diputados y diputadas nacionales presentes muchas gracias en la ministra de salud de la provincia de San Juan a la ministra de San Juan a la ministra de Santiago del Estero a la secretaria de Catamarca que tuvimos la posibilidad de compartir ayer una excelente conversación sobre todo por la predisposición y por la planificación que no solamente San Juan sino otras provincias argentinas van a realizar respecto de esto juntos somos más me parece y en definitiva este es un objetivo muy noble para que sea el iniciador el puntapié para trabajar en cuestiones de salud que son tan importantes para todos y muy importantes obviamente dentro de esto para las mujeres muchas gracias a los intendentes municipales a los presidentes de consejos deliberantes acá presentes a los ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial del Poder Ejecutivo de los Poderes Ejecutivos Municipales muchas gracias también a a los profesionales responsables de los centros de salud privados hospitales o clínicas privadas de la provincia de San Juan gracias por acompañarnos muchas gracias muy especialmente al CEO y fundador de Wellways Alejandro Jiménez Nes y al miembro del BOR de la misma empresa Joseph Dayan muchas gracias a las fuerzas armadas de seguridad acá presentes y muy especialmente a los equipos de salud del Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan merecido reconocimiento y aplauso para cada uno de ustedes muchas gracias a las mujeres a cada una de de las mujeres de mi provincia más allá del rol público privado profesional a la madre casa a la mujer como como centro de desarrollo de nuestra familia la verdad que después de la locución que me precedieron creo que hay breves reflexiones para poder realizar algunas que impactan fuertemente y que es importante poderla mencionar dijeron los doctores que el cáncer de mama es la principal muerte de nuestras mujeres pasen en San Juan pasen en este país de manera mucho más agresiva quizás sea lo que pasa en otros países digo Argentina junto con Uruguay dentro de ese ranking donde no nos gustaría estar pero estamos y quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que no solamente determinar el problema sino ofrecer una solución a lo mismo y creo que este programa Mujeres de Mazara va a estar en línea en poder ofrecer una herramienta para mejorar la calidad de vida muchas veces los programas se vinculan con el descubrimiento poder descubrir si el estudio es significativo o no significativo en un paralelismo si es positivo o no positivo yo creo que ese es el primer paso y esto ya no lo digo obviamente como un entendido porque yo soy abogado y obviamente me tengo que resumir a lo que han expresado cada uno de los médicos que me han precedido pero digo el descubrir debe ser un estadio previo a poder descartar en el caso que sea significativo el estudio a poder prevenir que me parece que esto es lo más significativo en este programa lo han dicho pero es importante que lo podamos saber todos entender todos cuando un cáncer de mama es detectado en el primer estadio del mismo las posibilidades de supervivencia de las mujeres desde casi el 100% fíjense qué significativo y qué importante que es esta definición estamos hablando de proponer una herramienta de fácil aplicación de que el Estado pueda llegar hasta el último rincón de nuestra provincia y que el servicio de salud llegue hacia nuestras mujeres y no que nuestras mujeres tengan que venir a los distintos centros de salud que definitiva están para eso creo que en esta simplificación de la tarea de gobernar creo que este programa va en línea con poder mejorar la calidad de vida como otras tantas líneas que ha desarrollado el gobierno de la provincia una vez que el programa es importante una vez que el programa le sirve a la sociedad debemos convertirlo en política de Estado también quiero mencionar dos cosas que han ido en esta línea y que los sanjuaninos nos hemos animado primero una propuesta yo recojo de la sociedad y que lo llevo a hacer política de Estado y que después cada uno de los sanjuaninos lo abraza de la mejor manera cuando deseamos que era importante que la sociedad practique deporte y después de 6 años de un intenso de desarrollo y de la institución deportiva hemos logrado que sea la provincia de San Juan lo saben todos pero me cuento que quienes nos visitan y particularmente al CEO y al miembro del board de la empresa de San Juan es la provincia donde mayor cantidad de ciudadanos practican alguna disciplina deportiva de cada día de San Juan o San Juan o 8 digamos alguna disciplina aunque sea caminar a hacer bicicleta o lo que fuese y creo que hay otro ejemplo que es su momento significativo y quiero mostrarlo como referencia de lo que va a significar el programa de mujeres más sanas que ha sido el programa mil días y después de algunos años de lanzamiento del programa mil segundos mil días nosotros creemos que el Estado debe asegurar un punto de partido igualitario para todos y eso tiene que estar alejado de las posibilidades económicas geográficas personales familiares el Estado tiene que dotar en estos primeros o segundos mil días de lo necesario para que sus ciudadanos en este caso nuestros chicos tengan un punto de partida igualitario eso es trabajar con políticas igualitarias equitativas que permiten que todos larguemos y lancemos de un mismo punto de partida y que a partir de ahí ya tendrá el esfuerzo personal de cada uno el Estado debe proveer igualdad a todos sus ciudadanos este programa ha sido no solamente promocionado por el gobierno de la provincia sino sumamente tomado por la población y obviamente muy bien representado por los efectores y por los profesionales del ministerio de salud digo estos dos ejemplos porque el programa Mujeres Más Sanas que agradezco a la empresa que se nos permite hacer este enlace de la sanidad como un día de la cara en la provincia de San Juan va a ser igual o mejor que los programas que nos han antecedido y que obviamente he mencionado de manera muy breve creo que nosotros tenemos que trabajar previniendo enfermedades trabajar no solo la enfermedad que es muy significativo que lo podamos hacer sino trabajar en la salud de nuestras mujeres para finalizar quiero agradecer nuevamente a los equipos de salud sin ellos sería imposible a los equipos de salud a los profesionales al personal de enfermería y a todos quienes integran el ministerio de salud a la persona del ministro de los secretarios y a los profesionales médicos que integran el ministerio de salud creo que cada vez que hemos otorgado un desafío hemos traído los distintos equipos de trabajo fue la fundación en el caso del programa mil días y ahora la empresa vuelve y en el caso del programa de mujeres más sanas y cada vez estos equipos que vienen de otras latitudes de otros sectores de otras provincias o de otros países se han contactado a más ponderado la calidad humana y el compromiso que tienen los profesionales de la salud de la provincia de San Juan felicidades a ellos gracias a todas las mujeres por ser parte gracias por estar acá y si había alguna duda ante ese ante ese pensamiento general que decían que las estadísticas indicaban que había naciste mujeres por varón yo creo que una foto que por ahí esa estadística se está superando así que bienvenida muchas gracias por estar acá para seguir trabajando para la atención a San Juan incorporar minutos a minutos más calidad de vida para todos y particularmente para la mujer sanjordina gracias a todos